A través de un reporte, una madre de familia migrante y originaria del municipio de Atlixco pide apoyo a las instancias correspondientes con el fin de auxiliar a sus tres hijos, ya que por cuestiones económicas tuvo que emigrar hacia piso americano y los menores de edad quedaron desprotegidos a cargo de sus familiares. Sin embargo, pese a la nula tensión, la mujer recibió una orden de demanda por custodia. Seguimos luchándole, me prohibió hablar con mis pequeños un año, así es que hasta ahorita ya puedo hablar con ellos únicamente los sábados, una hora al día. Y pues bueno, mi decisión fue venir por darles algo mejor, ofrecerles algo mejor y no me esperé que las cosas se complicaran. Sí, llegamos al acuerdo los dos de romper la relación y decidimos separarnos. Él vivía conmigo en la casa con mi mamá y él se fue, él se fue, hizo su vida y pues tratábamos de que los niños convivieran con él cada fin de semana. Pero pues al tomar la decisión de venir para acá y ofrecerles un poquito más a mis pequeños, no me esperé que me fueran a demandar por guardia y custodia. Me los quiere arrebatar y desgraciadamente mi mamá lo apoya a él. Sí, yo solicito que apoyen a mis pequeños en el aspecto psicológico, es lo que me preocupa. Pues los niños obviamente me dan señales de que están manipulados, no me lo dicen directamente pero yo puedo ver que me piden dinero, me dicen cosas a medias, no me dicen las cosas como son, les pregunto qué han hecho, qué ha pasado, no me quieren decir nada. O sea, las llamadas, aunque es una hora al día, la verdad es que la comunicación con ellos ha sido mínima. Al inicio era todo, era bien, pero últimamente ha sido mínima la comunicación y quiero pensar que están manipulados. El pequeño es de 8, una niña de 12 y un adolescente de 14. Sí, me gustaría mucho que apoyaran a los pequeños en las cuestiones psicológicas. Yo sé que a lo mejor el papá también requiera apoyo psicológico y bueno, pues no sé si sea posible. Me gustaría aplicar para una visa humanitaria o ya sea un asilo político para ver si la solución me la puedan dar y me los pueda yo traer y yo me hago responsable de mis pequeños al 100%. Podría ser el DIF, no lo he intentado la verdad, pero podría ser el DIF y mi abogado es particular, es el licenciado Alberto Cascolira, ahorita es mi aboderado legalmente, entonces él es el que está llevando el caso, ya tenemos dos años peleando el caso, entonces él es quien me está apoyando bastante.